¡Hola amigos! En el Día del Amor, miércoles 14 de febrero, te invito a mi octavo aniversario, que será en el local Internacional Nistia, Nahuaylinos, desde las 7 de la noche, artistas en escena. Por primera vez llega el cantante único y original del estilo G, Internacional de Nuita Andy. El Grupo Alegría de Mael, Amatio Yachi, en mi mano izquierda, tiene en tu corazón la fuerza del amor. No te olvides, este miércoles 14 de febrero, me inicia el abuelino, para celebrar mi octavo aniversario, de conmigo a Disney Tare, ahí les espero mis amores.